Bueno, pues si te parece Raquel, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Madrileña de Consumidores en Acción, Facua, sobre todo porque esta compañía la verdad es que siempre está asociada a la polémica, entre las huelgas, entre que, acuérdense, el presidente cuando dijo que lo más seguro es que iba a plantear que los pasajeros en el avión fuesen de pie. O sea, Ryanair la verdad es que siempre está muy asociada a la polémica. Bueno, pues desde Facua se ha denunciado esta medida de Ryanair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia Española de Consumo y la de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todo esto llevado a cabo por su portavoz, Rubén Sánchez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, una vez más Rubén con nosotros y en este caso para hablarnos de Ryanair. Vamos a ver. El cobro del equipaje de mano, ¿cómo vulnera los derechos de los pasajeros? Para que todo el mundo esté correctamente informado. Bueno, pues lo vulnera de una forma tan clara como que la legislación española, desde el año 1960 nada menos, plantea que dentro del precio del billete se incorpora el derecho del usuario a llevar equipaje de mano, a llevar equipaje con un límite que puede ser razonable, pero no el que plantea ahora Ryanair. Eso de que un bulto de los que tradicionalmente llevábamos en cabina nos lo vayan a cobrar es un abuso, es una ilegalidad y por eso le hemos pedido al gobierno, primero, que advierta a Ryanair de esa irregularidad para que frene en su intención y si no lo hace, que es lo previsible, pues que le abra un macroexpediente sancionador porque hablaríamos de la necesidad de imponer una gran multa y de seguir multando si continúa cobrando mes tras mes. ¿A partir de cuándo se aplica este nuevo cobro? Ese es otro de los grandes problemas, ha dicho que a partir de noviembre, pero cuando ya hemos comprado un billete para noviembre, diciembre, para el año que viene, no nos puede cambiar las condiciones contractuales. Es decir, habría una doble ilegalidad. Primero, saltarse la normativa estatal planteando el cobro de algo que no puede cobrar, pero segundo, si yo ya he comprado mi billete con unas condiciones, no me puede cambiar sobre la marcha del contrato y decirme que, ah, pues a mí me ha tocado que tenga que pagar una cantidad que no estaba prevista, que ya estaba incorporada en mis derechos iniciales. Por tanto, motivo de más para implicar a todas las administraciones con competencia. Nosotros le hemos planteado, como decías, a la AESA, que es el organismo del Ministerio de Fomento que puede aplicar la normativa de navegación aérea, pero también le hemos pedido al organismo de consumo, a la Ecosan, que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo, que abra expediente y que implique a las comunidades autónomas, que son también las que pueden abrir expedientes sancionadores. Me imagino, Verónica, que estás escuchando esto y, claro, si yo compro un billete y a mí no me dicen en preaviso cuando lo estoy comprando que tengo que pagar, esto es una ilegalidad. Hombre, claro, a ti te tienen que informar absolutamente de todas las condiciones de venta en el momento de compra de ese billete. Y hay una cosa por la que yo, Rubén, me dirijo a él directamente, por la que yo veo clarísimo que esta acción es totalmente viable. Y es que, como bien dice Rubén, la ley de navegación aérea lo que dice es que dentro del mismo precio lo que se tiene, o sea, se incorpora dentro del mismo precio todos los bultos que lleves siempre que no superen ni el peso ni el volumen. O sea, quiero decir, ¿por qué...? No, lo que dice la ley internacional es que deben transportarte a ti y a todo lo que lleves tú encima. Porque si no, ya, hombre, rayando un poco en lo absurdo, me van a cobrar por llevar un reloj que pese más de la cuenta. No, no, si el reloj va conmigo, va conmigo. Si el bolso que suelen llevar las señoras, o los señores también lo llevamos, va conmigo, va conmigo. Y aparte, además de eso, el pequeño equipaje de cabina. Eso es lo que dice la ley internacional que deben admitir que lleve un pasajero. ¿Pueden cancelar si no están de acuerdo? Es decir, ¿pueden pedir daños y perjuicios en el sentido de que me han entorpecido mi viaje, yo he comprado este billete? Se lo pregunto a Rubén y luego me contestas tú, si quieres. Verónica, Rubén. Bueno, en este caso, evidentemente, si nos hacen pagar 8 o 9 euros más, podemos reclamar la devolución. Porque uno de los grandes problemas es que, diga lo que diga la ley, por muy ilegalísimo que sea esto, una vez que estamos allí embarcando, una vez que vamos a pasar, y nos dicen, oiga, usted o paga esta cantidad o no lleva el equipaje de mano, no nos queda otra que abonarlo. Y tendremos que presentar la reclamación entonces y tendremos que exigir que nos devuelvan el dinero. Por eso ahí también sería importante que la legislación española de defensa de los consumidores incorporara un derecho de compensación o de indemnización. cuando un usuario sufre un abuso, sufre una ilegalidad, una práctica contraria a la normativa que protege nuestros derechos. De manera que si yo ahora me tengo que tomar la molestia de presentar un escrito, de tramitar una reclamación, que eso es tiempo y mi tiempo vale dinero, tuvieran que pagarme también una indemnización añadida. Por esta irregularidad o por cualquier otro incumplimiento de contrato o práctica abusiva en la que incurrirá cualquier empresa de cualquier sector. Y añado, ¿qué es el principal, uno de los principales derechos de los consumidores y usuarios? La transparencia. Es decir, a ti no te pueden poner en ese momento, como bien dice Rubén, que vas a embarcar y que si no, no llegas, no te pueden decir, oiga usted, o paga 8 euros o 10 euros o no sube, porque eso es lo que de toda la vida se ha llamado una encerrona. O sea, es una encerrona, a ti te dejan ahí sin ningún tipo de opción, lo pagas. Antes de que hablemos con Rubén de lo que es el embarque prioritario de Ryanair, porque verán que tiene una serie de privilegios. Fernando, la compañía... Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. No es mi último programa a tu lado, que esto es un placer. Un orgullo, un orgullo. Siempre bien hallado, orgullo mío. Sí, mi niño. Bueno, ¿qué dice la compañía? Me imagino que se habrá manifestado. Bueno, han declinado nuestra invitación, sus portavoces, a estar en el plató, pero sí tenemos, tenemos la versión de sus representantes, los hemos entrevistado y vamos a conocer exactamente lo que dicen. Rubén, ¿qué es lo que cobran? ¿Cuáles son los paquetes, los bultos que nos van a cobrar? Y ¿cuáles no? Porque también se hace hincapié en el que algunos son gratuitos. Y queremos saber la diferencia porque a lo mejor es un problema de información o de comunicación. Así que, para salir de dudas y continuar con Rubén aclarando en qué medida el consumidor les puede decir, oiga, esto por aquí no paso, pues vamos a escuchar lo que tiene que decir la compañía Ryanair. Bueno, por un lado, nuestros clientes con embarque prioritario podrán seguir llevando dos bultos de equipaje de mano a bordo, lo que será una maleta de 10 kilos y, por otro lado, un bolso pequeño que quepa debajo del asiento. Por otro lado, nuestros clientes sin embarque prioritario podrán llevar solamente un bulto pequeño que quepa debajo del asiento de manera gratuita. Si después quieren llevar su trolley de 10 kilos, estos deberán reservar o facturar de manera previa en el momento de hacer la reserva por un coste de 8 euros y depositar la maleta en el mostrador de facturación antes de viajar. En esta decisión responde a motivos totalmente operativos. Es decir, no hay una estrategia económica detrás, no es un producto extra. Se trata de una iniciativa para proteger nuestra puntualidad y reducir los retrasos. Es importante decir que con todo ello cumplimos con la legislación de la Unión Europea al completo. Es decir, toda aerolínea tiene su propia política de equipaje y decide qué tipo de características se ajustan más a su operativa. No existe ninguna estrategia, Fernando, ninguna. Eso sí, todos embarque prioritario y así llegarán puntuales porque todos tendremos que colocar los bultos. A ver, esa es la esencia del argumento, Silvia. La operatividad, que el cliente llegue a tiempo, que sea todo más fácil, más fluido a la hora de embarcar. Bueno, insisto, ese es un poco el motivo, según Ryanair. Pero están forzando al embarque prioritario, ¿no, Rubén Sánchez? O sea, al final esto no es operativo, no es estrategia de hacer las cosas más rápidas. Si es que a los de prioritario les dejan y no se lo cobran, esto al final, ¿cómo se llama? Si todos somos prioritarios, dejanos de prioritario. La verdad es que eso de la política de Ryanair, primero, eso de embarque prioritario, bueno, yo he estado alguna vez, por desgracia, volando con Ryanair y había dos colas, la mía y la del embarque prioritario. Así que una prioridad un tanto sui generis. Y en segundo lugar, ya que ellos hablan de que es política de la compañía, ya que hablan de política, vamos a hablar de demagogia en la política. Primero, es ilegal, no se puede aplicar una política a la libre decisión de una empresa cuando la ley se lo prohíbe. Y segundo, demagogia porque se están inventando, que sea para tener mayor operatividad, para evitar retrasos. ¿Por qué crees que se lo están inventando, Rubén? Es porque es lo habitual, porque lo hacen siempre. Lo que están intentando, dentro de esa demagogia, es forrarse, como siempre. La empresa Ryanair se ha caracterizado por cometer prácticas abusivas, por haber sido en determinados momentos la empresa del sector aéreo más denunciada por los consumidores, por cometer fraudes masivos de diverso tipo. Ahora, un auxilio como este, lo que busca es más dinero. Más dinero para una empresa y para un empresario como Michael O'Leary, que es una de las principales fortunas de Irlanda. 600 millones de euros, se calcula su fortuna. 1,2 millones de euros de salario al año. Bueno, eso a nosotros no es independiente. El que se forre, que se forre como quiera, pero desde luego que no haga que los consumidores se hagan al final los perjudicados. Rubén Sánchez, muchísimas gracias, de verdad, por traernos esta información. A vosotros, como siempre. Gracias, de verdad.